Con sabor, un poquito de queso Ahora sí, audioquice, producciones En vano pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti Felicidades, calzados Deleñé Eso Si armó la cosa era, señores Distribuciones audio 15 Viene cita Yoseli Para mi chamba Chamba Oh carajo Llegó el lobo Llegó el lobo Epa muerto, la gente de las 6-5 Ritani Que vano pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di Mi alma muerto casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti Que más quieres que te dé, si todo mi amor te di Si todo mi amor te di, mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Luchito García Audio 15 Producciones Una vez más Con la grande de la cumbia, con mucho cariño El saludo muy especial para Cholo Brian Diego Cholo Zaraca Allí en Castro Castro Pabellón 5 Castro Castro Feliz cumpleaños Cholo Brian Mis amigos, la gente de mi barrio Huacar La familia Mori Con mucho cariño Barrio 18 Toda la vida Para mi causa Para mi causa Para mi causa Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Cholito Brian Diego, Cholito Zaraca, la gente de Huáscar, Cabellón Cinco, Mastro Mastro, ¡Qué sabor! Chino Alianza Chino Alianza Chino Alianza Tomaron ustedes, varita y cirujo lagrante, importante elador musical Ajá, un salón para todas las mujeres guapas ¿Dónde están las chicas que son solteras? Chino Alianza Aplausos